En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hemos comentado la vez pasada lo que podemos llamar la estructura fundamental del crecimiento en la fe, que siempre va según el Salmo, ¿no? Lo que habíamos oído, lo hemos visto. El oír es el recibir una promesa, y el ver es comprobar que Dios cumple sus promesas. Entonces, la fe, nuestra fe, va siempre en ese dinamismo. Pero ese no es un paso que se da una sola vez, sino hay que darlo muchas veces. En cierto sentido, cada texto de la Escritura, cada una de las promesas de Dios, tiene que hacerse verdad en nosotros. Es muy hermosa esa expresión que utiliza el apóstol San Pablo, que Cristo sea formado en nosotros. Y esa formación de Cristo en nosotros, que es la manera de ser madre de Cristo, porque acuérdate lo que dice Él, ¿no? El que escucha mi palabra y la pone en práctica, ese es mi hermano, y mi hermana, y mi madre. Y entonces dice uno, bueno, ¿y cómo voy a ser yo madre de Cristo? Pues somos madre de Cristo en la medida en que Cristo se forma en nosotros, como el bebé se forma en el vientre de la mamá. Entonces, Cristo se forma en nosotros, a medida que vamos recibiendo cada uno de los textos de la Escritura, como promesas vivas. Y esas promesas, cuando se hacen realidad en nosotros, van completando la obra de Cristo en nosotros. La plenitud, por supuesto, está en aquello que nos dice el apóstol San Pablo. Cuando ya Cristo llena por completo nuestro ser, porque ha crecido, porque ha tomado posesión de su reino en nosotros, entonces se puede decir, ya no vivo yo, ahora es Cristo el que vive en mí. Entonces la fe, evidentemente apunta hacia Cristo, y ese es el tema de esta sesión. Todo en la historia de la salvación, todo el camino del Antiguo Testamento, mira hacia Jesucristo. Él es la plenitud. Él es, podríamos decir, el punto focal, y es también ese lugar en el que se amarran, en el que se anudan, todas las cuerdas del Antiguo Testamento. Lo cual le da una característica muy peculiar al Antiguo Testamento, porque, como explica la Constitución de Iberbún, el Antiguo Testamento tiene valor en sí mismo. El lenguaje que se da de Dios, lo que se nos revela de Dios en el Antiguo Testamento, y las grandes directrices morales del Antiguo Testamento, tienen un valor permanente. Es decir, no es una palabra simplemente transitoria, hay un valor permanente. Pero a la vez, hay que decir, que ese Antiguo Testamento está radicalmente incompleto. Queda abierto a una plenitud de sentido, o como diríamos mejor en el lenguaje de la Biblia, queda a la espera, a la espera de una plenitud. Esto es lo que quiere decir la Carta a los Hebreos, y lo destaca el texto de Lumen Fidei. Esto es lo que quiere decir la Carta a los Hebreos en su introducción. De muchas maneras nos habló Dios en otro tiempo, por medio de los profetas. En estos últimos tiempos nos ha hablado por medio de su Hijo. Entonces, Cristo viene a ser el que lleva a su plenitud la ley. Cristo viene a ser el que lleva a su plenitud el tiempo. Cristo viene a ser el que lleva a su plenitud el significado de la palabra. Cristo viene a ser el que nos hace pasar de una manera definitiva de las figuras y de los bocetos y de los anuncios y de las promesas a la realidad. Esta es la persona de Jesucristo. Y esto es lo que nosotros encontramos en Cristo. Entonces, ese es el primer punto fundamental aquí. Cristo como plenitud y Cristo como lugar al que convergen todas las líneas del Antiguo Testamento. Entonces, uno puede tomar la línea del sacerdocio, tiene su plenitud en Jesucristo. Él es el sumo sacerdote. La línea de la profecía tiene su plenitud en Cristo. Porque lo que anunciaron los profetas se realiza en Cristo y porque Él es el profeta escatológico. Es el que viene a contarnos, es el que viene a establecer la palabra definitiva de la alianza de Dios con los hombres. Entonces, el lenguaje sacerdotal tiene su plenitud en Cristo. El lenguaje profético, su plenitud en Cristo. El lenguaje de la realeza tiene su plenitud en Cristo. Él es el verdadero David. Él es el rey que fue anunciado. Entonces, ser rey adquiere su plenitud en Jesucristo. En Cristo también tiene su plenitud la alianza. Entonces, Él viene a ser el verdadero Moisés. Él viene a ser el verdadero mediador. En Él, la alianza alcanza su plenitud, según recordamos en cada Eucaristía. Este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por la multitud. Dicen en francés, por vosotros y por la multitud. Todavía se sigue discutiendo ahí en español, como es mejor decir, si por todos los hombres, como se sigue diciendo en España. Ahora ya en muchos lugares en Hispanoamérica se dice por vosotros y por muchos, o por ustedes y por muchos. Bueno, pero esa es una discusión colateral. En todo caso, lo que se está contando es que en Jesucristo la alianza alcanza su plenitud. Y ese es el primer punto de nuestra reflexión hoy. Por consiguiente, toda fe finalmente mira hacia Jesucristo. De una manera muy hermosa, recuerda el Papa, como dice el mismo Cristo en el Evangelio de Juan. Abraham vio mi día y se alegró. Es decir, incluso la fe de los patriarcas apunta hacia Jesús. Todo mira hacia Jesucristo. Y en Él está la plenitud de nuestra fe. Bueno, segundo punto. El segundo punto entonces es, ¿qué es lo que nos muestra este Cristo con respecto a la fe? El resumen que nos da Lumen Fidei, porque hay que ser concretos en esto, es que Cristo con respecto a la fe nos muestra que Dios es de fiar. Dios es de fiar. Se puede depositar toda fe en Dios. Se puede poner una confianza sin restricción en Dios. Se puede entregar la vida a Dios. ¿De qué manera nos muestra esto Cristo? Nos lo muestra de tres maneras. La primera es su propia vida. Nos damos cuenta que Cristo es uno que no se reserva a nada. No se reserva a nada. No tiene otro programa, sino hacer la voluntad del Padre. Tanto que a eso lo llama su alimento. No tiene otro plan. No tiene plan B. Su único plan es la voluntad de Dios. Esto alcanza unos niveles de radicalidad tales que alcanzan a asustar, a preocupar a los discípulos. Pedro, como de costumbre, tomando la vocería del grupo, le pregunta a Jesús, bueno, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Aquí qué? ¿Qué va a pasar? Es evidente que cuando Pedro pregunta eso, siente que realmente está entregando muchísimo. Y aquí, ¿qué va a pasar? Porque estoy dando mucho. Estoy dando mucho. No se reserva a nada. Hay una expresión que usáis aquí en España sobre eso de poner, creo que dicen toda la carne, ¿no? Poner la carne en el asador. Pues eso, eso viene muy bien con lo que se está contando aquí. Porque realmente el nivel de entrega de Cristo es así, es no tener otro plan, es no tener ningún refugio, es no tener ninguna excusa, es no tener ninguna reserva. Ese nivel tan absoluto, ese nivel tan completo de confianza de Jesús en su Padre, se convierte en el paradigma de lo que significa creer. No entraremos aquí, fundamentalmente por razón de tiempo, en la interesante discusión teológica sobre si Cristo tenía o no tenía fe. La respuesta corta es, en Jesús no hay propiamente un acto de fe. Lo que hay es un acto de absoluta confianza. Entonces, en lo que se parece la vida de Cristo a la nuestra, es que Él tiene una confianza total. Y si hubiera una palabra más fuerte que total, ponla ahí. Una confianza absoluta, una confianza sin límites en Papá Dios. Eso es lo que sirve de referencia a nosotros. Fe, en la medida en que nosotros la tenemos, es decir, desconocimiento de las razones de Dios, eso propiamente no existe en Cristo. Porque si no, no estaríamos hablando de persona divina. Entonces, ¿en qué se parece Cristo a nuestra fe? En su confianza en el Padre. ¿Y en qué se diferencia Cristo de nuestra fe? En que Cristo, podemos decir, que no tiene lo que nosotros sí tenemos, que es la ignorancia de las razones últimas de Dios. Eso, Cristo no lo tiene. Bueno, entonces, Cristo nos está mostrando que Dios es de fiar. Nos lo muestra de tres maneras. La primera manera es su propia existencia. Su confianza radical. En el capítulo 14 de Marcos, encontramos estas palabras que Jesús dice a sus discípulos en la última cena. Todos me van a abandonar. Todos me vais a abandonar. Pero no estoy solo. El Padre está conmigo. Esa confianza total en el Padre, aunque todo falle, eso nos muestra que Dios es de fiar. El ejemplo de Jesucristo es lo primero. Segundo, el ministerio de Jesucristo demuestra que Dios es de fiar. ¿Por qué? Porque este Jesús es el Jesús que nos revela el rostro de un padre, de un pastor, que no se queda impávido ante la traición, ante el pecado, ante el dolor. Dios es de fiar porque a Dios le importa lo que a mí me suceda. Si soy pecador, si soy leproso, si estoy enfermo, si tengo angustia, yo puedo, mirando el texto del Evangelio, yo puedo creer que a ese Dios le interesa lo que a mí me pasa. Es decir, y esto lo destaca mucho el Papa Francisco, y ya hay mucha gente que no se lo está entendiendo. Yo sigo leyendo mis páginas católicas y portales católicos, y me doy cuenta que cada vez más hay mucha gente que no le está entendiendo al Papa Francisco. ¿Qué cosa? Esa especie de obsesión que tiene el Papa Francisco por los alejados. Esa preocupación porque nadie se vaya a sentir excluido, para que todos puedan sentir que Dios tiene una palabra de amor y de poder y de luz. Y esa es la divina obsesión también de Jesucristo. Tal vez este es un aspecto que otros Papas no habían subrayado de una manera, pues tan peculiar como lo ha hecho el Papa Francisco. Pero de eso es de lo que se trata. Y esa es una tremenda señal de esperanza. Porque cuando yo veo a Jesús que da un paso para tocar al leproso que le dice, si quieres puedes limpiarme, pues yo digo, el que no tiene asco, este Dios que no tiene asco, es el Dios que yo necesitaba. Porque mi vida probablemente, por mis propias culpas o por otras razones, mi vida tal vez se ha vuelto un asco. Pues si mi vida es un asco, si mi corazón es un asco, y yo leo el Evangelio y yo digo, en ese Dios, en ese yo puedo confiar. Dios es de fiar. Este Dios no me deja tirado por el camino. El Dios que presenta en la palabra de su Hijo, aquella parábola famosa del buen samaritano, está retratando su propio corazón. ¿Qué soy yo? Probablemente yo soy ese pobre que ha sido asaltado y que ha sido robado. ¿Y qué fue lo que me asaltó y qué fue lo que me robó? Bueno, yo diría, por ejemplo, el pecado. El pecado me robó la salud, me robó la paz, me robó la dignidad. El pecado me ha dejado tirado al borde del camino, me ha dejado a merced de mis enemigos y me ha dejado malherido, casi muerto. Y resulta que Jesús me describe a este samaritano que llega y que se baja del caballo, que se baja de su dignidad, que se baja de su seguridad, que se baja de su comodidad. Hay algo muy interesante en la parábola del buen samaritano y es que este que se para a ayudar no está corriendo menos riesgo que el que fue atracado. Es que el que fue atacado o atracado, el que fue atracado estaba en buena salud. Cuando lo atracaron, él no estaba mal. Quiere decir que ese es un paraje peligroso donde los ladrones atacan a gente que está sana y por algo lo molieron a palos y por algo pues lo hurtaron. Y eso es lo que no detiene al samaritano. O sea, el samaritano al detenerse se pone en riesgo él mismo porque es un lugar peligroso porque los ladrones pueden seguir ahí. Y eso es lo que llama la atención y esa es la audacia que pide el Papa Francisco si queremos entenderlo bien. Es ponerse en riesgo. El samaritano se detiene y se detiene en el lugar peligroso porque ahí fue donde quedó. Los ladrones no lo llevaron a un lugar seguro. Espérate, te atracamos aquí y luego te llevamos a un lugar donde no haya más ladrones. Lo atracaron y lo dejaron en el lugar del peligro, en el lugar de riesgo y de daño. Y es ahí donde éste se desmonta de su comodidad, de su dignidad, de su seguridad. Se desmonta, se baja. Es el abajarse. Esa palabra es kénosis, ¿no? Es el abajarse, es la kénosis. Y eso es lo que uno descubre en Jesucristo. Jesucristo que se abaja, que en cierto sentido se pone en riesgo. Hay varios pasajes de los evangelios que muestran ese riesgo que corre Cristo. A ver, mencionemos, recordemos unos dos porque esto hay que relacionarlo con los textos de la liturgia y sobre todo los textos que acompañan nuestra fe. Mira el caso cuando está Jesús comiendo en la casa aquella del fariseo y llega la mujer esta pecadora pública. Por ahí escuché a un sacerdote que decía todo el mundo dice que la pecadora era una prostituta o era no sé qué eso no se sabe. Podía ser por ejemplo una agiotista era una mujer que prestaba dinero a usura eso también puede ser. Simplemente se dice que era una pecadora pública pero la gente asume automáticamente que como es pecadora pública tenía que ser que pecaba con su cuerpo. Eso no lo sabemos. Pero resulta que en contra de lo que dice ese padrecito con las mejores intenciones para la defensa de la dignidad femenina en contra de lo que dice ese padrecito la actitud que ella toma es un lenguaje completamente erótico en la Biblia. Resulta que en el libro de Ruth por ejemplo encontramos que la Moabita como una manera de producir simpatía y un poco más en aquel hombre Boaz como una manera de producir ternura y seguramente otra cosa se acuesta a los pies de él. Entonces esto de estar acariciando pies y estar besando o besuqueando pies eso es un lenguaje supremamente explícito sobre todo en esa cultura. Yo creo que todavía en nuestra época uno miraría muy raro ese besapies ahí una cosa un poco complicada pero 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 en esa cultura muchísimo más que una mujer toque a un hombre en público jamás mejor dicho que se toquen nunca y que sea la mujer la que tome la iniciativa menos o sea que con el debido respeto para aquel padrecito me parece que el lenguaje sí que es lenguaje de intimidad de algún modo podemos decir que Jesús se pone en riesgo ahí no digamos o no pensemos en el corazón o las tentaciones que él pudiera tener porque sobre esto tiene una explicación hermosa Santo Tomás sobre la castidad de nuestro Señor Jesucristo vamos a decir que su propia castidad no entra en riesgo vamos a decir eso vamos a admitir eso pero vamos a decir que su imagen si se trata de manejo de imagen que hoy es tan importante para los líderes como manejo de imagen oye pésimo 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 es decir peor que eso únicamente lo de estar lavando pies a musulmanas es decir difícil difícil encontrar otra cosa peor y Jesús se pone en riesgo entonces si me explico relacional con lo del samaritano el samaritano se baja de su cabalgadura que es su seguridad porque si van a atracarme lo menos que puedo hacer si veo que me van a atacar pues es echar a galope a ver si me salgo pero al bajarse del caballo se pone en riesgo este es un Dios que es de fiar es un Dios que se arriesga por mi un ejemplo menos dramático pero no menos significativo tenemos en el otro pasaje donde hay un hombre que tiene una mano seca una mano tiesa está en la sinagoga y es sábado Jesús perfectamente hubiera podido diferir el milagro unas cuantas horas pero Jesús se pone en riesgo está delante de los doctores de la ley está delante del grupo de fariseos sabe muy bien lo que quieren esos fariseos sabe que están buscando una razón para acusarle y por supuesto para deshacerse de él y terminaron haciéndolo terminaron haciéndolo pero Jesús se pone en riesgo es decir por este yo me arriesgo no importa lo que los otros piensen no importa lo que los otros digan yo no tolero un minuto más de sufrimiento en este hombre uno que sale por mí o sea tú ponte ahora en la situación del de la mano seca si Jesús le hubiera dicho espérate tantito que ya en cosa de horas yo rezo por ti y en cosa de horas verás que esa mano te queda perfecta hubiera podido decirle eso pero es evidente que Jesús como se suele decir salió por él pone la cara por él se arriesga apuesta por él hasta el punto de poner en entredicho su propia credibilidad como maestro porque resulta que estos son temas controvertidos entre los judíos son temas controvertidos entre los maestros de la ley que se puede hacer que no se puede hacer el sábado esos son temas controvertidos y Jesús salió por mí ese hombre tiene que recordar el resto de su vida hay uno que se arriesgó por mí eso es salir por la oveja perdida eso le costó a Cristo eso junto con muchas otras cosas fue sumando 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 y produjo lo que produjo la muerte la muerte del Señor entonces Jesús es de fiar lo veo porque se arriesga lo veo porque no tiene tanto apego a su salud que deje de tocar mi lepra no tiene tanto apego a su imagen que deje de ponerla en riesgo con tal de sanarme no tolero un minuto más de esa mano seca que te ha hecho sufrir tanto no me aguanto recordemos el otro pasaje de la mujer que llevaba no sé cuántos años como 30 años era o no sé cuántos años que estaba encorvada que no podía enderezarse y Jesús dice Satanás la tenía encorvada y dice y a esta no se le puede liberar en sábado Jesús hubiera podido esperar unas horas pero es que dice es que yo no es que no aguanto es decir le duele parece que le duele más a Jesús que al mismo enfermo ese es el Dios que a mí me me levanta la esperanza parece que Jesús está más dolido de la dolorosa situación de esa mujer está más dolido Cristo que la misma mujer ya la mujer llevaba no sé cuántos años con esa situación que hubiera esperado tres horas cinco horas que tanto era pero no 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 es que ni una hora más es que ni un minuto más es que hay que curarla ya esa prisa del amor esa manera de salir por mí esa manera de ponerse en riesgo por mí eso por supuesto que es razón para que yo confíe en él entonces llevamos dos dijimos que es la enseñanza de Cristo es que Dios es de fiar y llevamos dos una la confianza que el mismo Cristo tiene en el Padre dos los riesgos que toma pero tres y sobre todo nadie tiene amor más grande que el que da la vida donde lo ha terminado de arriesgar todo donde lo ha terminado de entregar todo es precisamente en la muerte recordemos lo que dice el apóstol San Pablo todavía habrá quien muera por un bienhechor por un hombre justo tal vez alguien se arriesgaría pero la prueba de que Dios nos ama es que siendo nosotros todavía pecadores ha dado su vida por nosotros Juan 3 16 tanto amó Dios al mundo que entregó a su hijo para que todo el que cree verbo creer todo el que cree en él no perezca sino que tenga vida eterna eso es hermosísimo eso está diciéndolo todo ahí está el resumen de toda esa primera parte del Humen Fidei nosotros en que hemos creído en quien hemos creído responde el Papa hemos creído en el amor es la respuesta que da la primera carta de Juan hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en él entonces Dios es de fiar Dios es de fiar lo ha revelado a plenitud en Jesucristo no hay amor más grande él ha entregado su vida yo puedo fiarme que dice el apóstol San Pablo sé en quien he puesto mi confianza sé en quien he puesto y en donde lo supe en donde lo aprendí fundamentalmente en la cruz por eso el lugar irreemplazable de la cruz en la profesión de la fe yo no creo en Jesucristo en primer lugar porque me parezcan muy sabias sus palabras porque me parezcan muy grandes sus milagros creo en él porque lo perdió todo me amó y se entregó por mí Gálatas 2.20 ¿cómo hago para no creer en el que me amó y se entregó por mí? ¿cómo hago para no saber? y este es un verdadero saber no es un simple sentir acuérdate del tema del existencialismo subjetivista este no es un simple sentir que yo siento que a mí me parece que yo voy a apostar no, no, no yo sé sé en quién he puesto mi confianza yo lo sé ¿y cómo lo sé? pues porque he visto por eso fíjate que la fe está ligada al ver como lo muestra San Juan vio y creyó la fe no es simplemente bueno ¿qué hago? ¿el espagueti volador? o Jesucristo yo menciono al espagueti volador porque uno de los ateos más rabiosamente opuestos a la fe sobre todo a la fe cristiana y a la fe musulmana se llama Richard Dawkins es un británico británico tenía que ser es un británico que él se burla mucho de la religión y su burla preferida es que nosotros podemos creer en lo que se nos dé la gana incluyendo y él es el que menciona el espagueti volador él lo llama el monstruo espagueti volador el flying spaghetti monster entonces por eso yo utilizo mucho esa comparación porque esa viene de un ateo precisamente entonces ¿qué? la fe la fe consiste en que yo digo a ver ¿cuál historieta me gusta más? ¿la historieta de los milagros de Jesús o la historieta del monstruo espagueti volador? no no es que me guste no me guste no es una apuesta en la noche no es noche no es noche yo veo la cruz no es noche yo veo la sangre no es noche yo veo la entrega entonces la fe no es una apuesta en la nada la fe no es una apuesta en el vacío yo veo veo su entrega veo lo que eso duele veo hasta que extremos ha llegado y de ese ver viene la fe y de esa fe la conversión nuestra muy apreciada Teresa de Jesús tuvo su conversión por un ver acuérdate ella narra ¿no? su conversión está por ahí en el monasterio y en alguno de esos cuartos de trastos se encuentra unas imágenes de Semana Santa y entre ellas la flagelación de Cristo atado a la columna una representación muy al vivo como solo saben hacerlo los artistas españoles que eso muestran esas carnes ahí que se hita la sangre pero eso también es bueno eso también es bueno que se vea que si se trata de ver si se trata de que se vea lo que ha hecho el Señor pues que se vea y entonces ella ve lo que significan esos azotes ella ve la fe viene del ver la fe no es apuesta en la noche yo veo la entrega y entonces cuenta ella misma y me di cuenta cuánto había sufrido por nosotros y que poco se lo había agradecido yo entonces la conversión de ella empieza por ese lado empieza por esa conciencia de su propia ingratitud a mí me fascina la historia de la conversión de Teresa de Ávila Teresa de Jesús me fascina porque es la conversión de un bueno es decir ella era superficial ella era mediocre ella era distraída pero tú no vas a decir que era la monja perversa y que ya había envenenado a unas cuatro iba para la quinta no no era una monja perversa los que estén buscando historias escandalosas que ella ahorcaba que tenía delirios sexuales que no nada de eso no no era una mujer que tuviera ni particulares delirios ni obsesiones ni venganzas simplemente era una gran mediocre y me fascina eso porque lo que más nos tienta a nosotros no es espero ahorcar la priora no es eso lo que más nos nos deleita hasta ver cuál será que carará en el momento en el que la orque no eso no es eso no es claro que dicen en España no me des ideas ay los dichos españoles son una maravilla entonces lo más maravilloso de Teresa es que la conversión de ella no es la conversión de una la monja perversa una monja perversa que se caminaba por las noches arrastrando una cadena no no es ninguna historia de terror simplemente es una mujer perezosa mediocre desagradecida tibia que hace por hacer que deja pasar la vida que empieza a envejecer en esa época la gente envejecía más pronto que ahora ojo con eso o sea que ella tenía cerca de 40 años pero debía parecer de mucho más entonces ella empieza a envejecer y empieza a envejecer quiere decir que se le fue la vida y no hizo nada que se le fue la vida y la perdió eso es lo que quiere decir eso es lo que quiere decir la vejez de Teresa se me fue la vida y no hice nada y en esa condición ella ve y lo que ve es el amor y lo que ve es la entrega y entonces por reflejo se ve a sí misma y ve que su alma está repleta de llagas siempre se vuelve a Catalina de Siena y no la había mencionado Dios mío conocerse a sí misma ella se conoce y se da cuenta lo poco y mal que ha agradecido tanto amor y entonces rompe a llorar y dice pero quién soy yo porque en ese momento siente que está perdiendo todo que se le está yendo la vida en nada que no ha hecho nada y es ahí donde empieza la reforma de su corazón la reforma de su vocación y la reforma del Carmelo ahí es donde nace es del ver bueno ese es el segundo punto llevamos dos puntos en esta predicación primer punto que todo el antiguo testamento mira hacia Jesús segundo punto que Jesús nos muestra que Dios es de fiar tercer punto tercer punto en esta enjundiosa encíclica hay que llamarle a la encíclica enjundiosa porque es mucho lo que tiene pero mira que uno tiene que hacer oración con estos textos si uno no se sienta a orar con esto uno dice bueno si si ya conozco si si claro primera Juan claro hebreos ya ya pasa pasa así no así no es así no es estos son textos para sentarse para meditar para orar para quebrantarse para pedirle perdón a Dios porque uno se da cuenta uno dice bueno y entonces mi fe que es que ya se va a acabar el año de la fe y entonces y yo que hice en el año de la fe vamos a ver que es que hice no entonces tercer punto dentro de esto de Jesucristo de mirar a Jesucristo pues dice hermosísimamente esta encíclica una frase parecida a la siguiente el que aprende a mirar a Jesucristo aprende a mirar como Cristo que cosa tan hermosa mirando a Jesús poniendo nuestra fe en Jesús no solamente estamos descubriéndolo a Él como Señor y Salvador sino que estamos aprendiendo a mirar como Él decían los neoplatónicos entre los cuales destaca un hombre llamado Plotino los neoplatónicos tenían este aforismo uno se convierte en aquello que contempla el que contempla la luz se vuelve luminoso el que contempla la bondad se vuelve bondadoso el que contempla la alegría llena su corazón de alegría uno se convierte en aquello que uno contempla algo parecido es lo que nos dice Lumen Fidei uno se vuelve como Cristo mirando a Cristo es natural porque cuando nosotros vemos a Jesucristo estamos encontrando la imagen visible del Dios invisible y nosotros que somos pues imagen de Dios entonces Cristo se convierte en mi programa de vida programa para hoy ser como Jesús específicamente en el ver como Cristo hay que destacar varios aspectos el más obvio es la mirada hacia el prójimo Jesús lo destaca en aquella parábola del hombre que tenía una deuda muy grande no la podía pagar entonces se arrojó a los pies de aquel a quien tanto debía y le dijo ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo y el otro se compadeció y le dijo bueno te perdono la deuda que era una deuda gigantesca gigantesca algunos han hecho conversión de monedas o sea que podía significar esa deuda en términos nuestros y es algo que está en el orden de las decenas de millones de euros eso no se podía pagar nunca no había manera de que eso se pagara una deuda impagable una deuda perdonada pero este mismo va saliendo de que le perdonen su deuda y se encuentra con otro que le debía cien denarios cien denarios sabiendo que un denario era el sueldo mínimo típico para un día cien denarios es algo así como cuatro meses de salario mínimo es un dinero utilizando la comparación que se suele usar bastante en España de los mil euros los mil euristas se supone que eso no es mucho y efectivamente pues hace difícil la vida para una persona que solo tiene mil euros al mes para pagar todo entonces quiere decir que la deuda estaba en el orden de los tres mil o cuatro mil euros o sea tampoco es que fuera una birria si había si había deuda pero entonces fíjate al uno le han perdonado decenas de millones y llega este que le debe cuatro mil euros y repite el mismo gesto esto es muy importante el mismo gesto se arrojó a los pies y repite las mismas palabras ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo pero este dijo no no ninguna paciencia y ningún nada te vas a la cárcel hasta que me pagues que no se ve como puede pagar en la cárcel eso equivalía realmente a un secuestro y el que pague el rescate pues ese es el que va a permitir que se te libere bueno destaquemos en esa parábola por un lado la desproporción entre lo que Dios perdona y lo que nosotros tenemos que perdonar y por otro lado destaquemos como la actitud del segundo ante el primero es exactamente la misma actitud que tiene el primero ante el dueño del dinero que nos está indicando eso nos está indicando que el prójimo que se acerca a mí busca en mí algo parecido a lo que yo busco en Dios y eso significa que la única respuesta posible para mi prójimo es la respuesta que Dios le daría si el prójimo busca en mí lo que yo mismo busco en Dios quiere decir que yo tengo que ser respuesta de Dios para mi hermano entonces el primer significado de tener la mirada de Jesús es aprender a mirar al prójimo con ojos de compasión con ojos de misericordia es el entender que nos necesitamos unos a otros y que no se puede sobrevivir sin la gracia sin la bondad sin el perdón no se sobrevive a mí como me gusta predicar esto sobre todo a las parejas recordarles eso con mucho amor no puede sobrevivir la pareja si no aprende a perdonarse no puede sobrevivir la familia si no aprende a perdonarse y amarse no puede sobrevivir la familia si no existe el interés vivo constante gozoso atento a la necesidad del otro no podemos sobrevivir en comunidad si no aprendemos a ser mirada compasiva mirada generosa mirada bondadosa de unos para con otros este es el sentido más obvio de aquello de tener la mirada de Jesús me parece a mí aprendemos a tener la mirada de Jesús como un acto de supervivencia solo se sobrevive en comunidad solo se sobrevive en familia si aprendemos a tener los mismos sentimientos de Cristo esto es lo que dice San Pablo en el versículo quinto del capítulo segundo de la carta a los filipenses texto que introduce el famoso cántico tener entre vosotros los mismos sentimientos de Cristo el cual siendo de condición divina no hizo hablar de su categoría de Dios y sigue todo lo demás entonces ahí está lo primero a medida que mis ojos se fijan en Jesús y a medida que realmente capto quien ha sido Dios para mí la paciencia que me ha tenido la misericordia que me ha tenido la bondad que me ha tenido eso va teniendo poder en mí en el lenguaje de nuestra amiga de Siena el alma viéndose tan amada no puede defenderse ni excusarse de amar describe Catalina de Siena ese encuentro con el amor de Dios como la llegada de una inundación llega el momento en el que la inundación del amor de Dios se sale por puertas y ventanas es que no puedo retenerla es tanto lo que me llega que no tengo manera de pararlo o sea que la gran tarea no es preguntarse uno como hago yo para amar el cristiano que se pregunta como hago yo para amar a mi prójima a mi prójimo que hiciera yo para amar al que no es amable como hago yo para amar y para comprender a tal persona o a tal otra persona esas preguntas son preguntas que no caben o sea son preguntas que demuestran que no se ha entendido ni un poquito ni un poquito se ha entendido iba a decir son preguntas del que no tiene ni repajolera idea no tiene ni repajolera idea de lo que es el cristianismo no has sentido tú no te has sentido así inundado rebosante de amor no has sentido que el amor se te sale como por los poros no has sentido que si haces así escurres amor no 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 has sentido nunca eso no 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 he sentido eso bueno pues entonces volvamos a kinder pues volvamos a preescolar volvamos a párvulos como dice con paciencia el autor de la carta a los hebreos pues entonces volver a la leche será no soportas alimento sólido no soportas dicen allá en mi país comida de sal no sé si eso se usará por aquí también no soportas comida de sal es decir cuando ya se deja la leche ya empezó a comer de sal dicen expresiones que hay pan con corteza pan con corteza eso es ahí está entonces como no has tú nunca has sentido eso nunca has sentido que que si te cambias tu hábito para el caso nuestro no has sentido que tu hábito queda impregnado del amor que has irradiado todo el día tú no has sentido nunca eso tú nunca has sentido como que como que de repente quisieras abrazar pero pero no abrazar a una persona sino como abrazarnos a todos nunca has sentido eso no no yo me sentí ay caramba no pues entonces a párvulos vamos otra vez a párvulos y volvamos a empezar mira es que hay un dios que es amor dios amor envió a su hijo el hijo murió la muerte fue dolorosa sangre hubo sangre harta harta sangre hasta la última gota cuando ya empiezas a llorar de alegría por eso empiezas a entender el cristianismo si eso no te ha hecho llorar de alegría no vas a entender nada y todo te va a parecer difícil y te va a parecer complejo y el papa te va a parecer un problema y los obispos incomprensibles y el lenguaje de la iglesia lejano y muerto y la liturgia rito estéril rutina sin sentido solo se empieza a entender cuando se empieza a amar solo cuando se repleta solo cuando se colma el alma de amor solo las personas que han tenido esa experiencia y hay gente que ha tenido esa experiencia uno de mis santos más queridos aunque nadie me cree que lo quiera tanto es San Ignacio de Loyola lo quiero muchísimo estando en Roma con sus compañeros Francisco Javier y Francisco de Borja que soy creo yo Francisco de Borja bueno estando con sus compañeros sabemos bien porque estaban en Roma ellos estaban en Roma esperando ocasión para ir a Tierra Santa porque la idea de Ignacio era esa en la línea de las cruzadas esto no lo dicen los jesuitas de ahora calla calla eso no se dice pero era en la línea de las cruzadas y en la línea de Francisco de Asís que también fue allá era la misma línea solo que tanto Francisco como Ignacio quieren un modo distinto de cruzada no a través de la espada y eso sino a través de la predicación y el testimonio pero Ignacio va en la misma línea pero esto que queda aquí entre nosotros nadie más tiene que enterarse bueno entonces Ignacio quería irse para Tierra Santa oye y no podía porque resulta que en esa época los barcos solo podían salir en cierta época del año y si en ciertos días de la semana y si ese día ahí temporal pues no hubo viaje y no hubo viaje y tuvieron que esperar semanas y luego meses en Roma y no se pudo entonces fue ahí donde tuvieron la brillante idea de someterse al Papa ahí es donde viene la idea de un voto especial de obediencia al Papa de ahí es de donde surge es decir eso tiene una postura teológica interesante lo que es la Tierra Santa como memoria de la encarnación de Cristo eso es el Papa como permanencia de su palabra entre nosotros esa relación entre el Papa y Tierra Santa es interesante en la mente de Ignacio de Loyola pero ¿a dónde voy yo? yo estoy con esto de la Santa Ebridad resulta que cuando ellos reciben la aprobación del Papa cuando ya llega la bendición cuando ya es un hecho que la Iglesia los recibe salen estos que eran unos 4 o 5 los más íntimos los más cercanos a Ignacio hoy iban caminando por Roma y empiezan a llorar de puro gozo y empiezan a cantar y se abrazan y la gente decía ¿estos qué les pasa? estos curas borrachos ¿qué será lo que tienen? ahí fue donde empezaron los escándalos en la Iglesia oye estos ¿estos qué les pasa? es la Santa Ebridad mira si tú le hubieras preguntado Ignacio ¿tú qué sientes? él hubiera respondido yo siento que si hago así escurro amor es que siento que me estoy derritiendo de gozo es que siento que no me cabe un poquito más este hombre Nolasco Pedro ¿es que se llama? Pedro Nolasco cuando habla de los cautivos del servicio a los cautivos el otro Pedro Pedro Claver también jesuita el que se dedica al servicio de los esclavos negros precisamente en mi país en Colombia Cartagena de Indias no confundir con la otra Cartagena aquí Cartagena de Indias han sentido lo mismo y Pablo lo dice acuérdate esa frase de Pablo que es frase que a mí me hace sonrojar dice Pablo queríamos entregaros no sólo el Evangelio sino nuestra propia vida oye pero que enamorado que está ese hombre ¿cómo puede una persona decir eso? es que no quería entregarte la predicación es que quería darme yo mismo fíjate que es un lenguaje eucarístico ese es Jesús ¿cómo llega Jesús a la Eucaristía? ¿cómo llega Jesús a decir tomad y comed esto es mi cuerpo cómanme cómanme oye ¿qué hay en ese corazón por Dios? ¿qué está viviendo un corazón para decir cómanme? pues está viviendo ebriedad y amor es que siente que no le cabe más amor no yo es que quisiera darme a todos es que quisiera abrazar a todos quisiera ser todo para todos no dice así también San Pablo quise ser todo para todos entonces ¿cuál es el grave problema de uno? pues que uno es un solemne mediocre es el problema de uno el problema de uno es que uno hizo votos solemnes pero fueron votos de solemnidad en la mediocridad será porque uno es un solemne mediocre y el amor de uno es pequeñito me acuerdo los regaños que nos daba regaños de tanto afecto que nos daba nuestro maestro de novicios y nos decía no amen a Dios porque allá no utilizan el améis traducción al español de España no améis a Dios con corazón de pollo ese era mi maestro de novicios dice es que tenemos un corazoncito de pollo no améis a Dios con corazón de pollo ese es el problema de uno que uno es un solemne mediocre y uno ama muy poquito y uno tiene muy pocas experiencias de amor y por ahí la última vez que uno se sintió así como conmovido y como todo esto espérate eso fue creo que fue como para la primera comunión o fue el bautismo fue entonces con esas ausencias de amor yo digo antes sobrevive la santa iglesia por puro milagro y prodigio del señor es que nosotros tenemos muy poquito amor pero demasiado poco demasiado poco entonces esa falta de amor es la que hace que uno no entienda nada porque solo el que ama entiende esa falta de amor es la que hace que uno no entienda nada uno no entiende la cruz uno no entiende la miseria del hermano porque si está mal problema suyo yo si lo dije problema suyo no yo no puedo sentir eso yo no puedo despedirme de la miseria del hermano no, no puedo no me puedo soltar de él ¿por qué? porque nos une un vínculo precioso de amor entonces de mirar a Jesús miro como Jesús aprendo a mirar como Él y hay un último sentido de este mirar como Jesús con el que creo que podemos terminar estas reflexiones en primer lugar cabe relacionar esa expresión del Humen Fidei cabe relacionarla con el amor al prójimo como ya lo hemos hecho pero también hay que relacionarlo con los acontecimientos del mundo ¿te acuerdas que Jesús nos dice varias veces que miremos los signos de los tiempos y Él es el primero que practica eso Él ve los signos de los tiempos como me gusta ese final del pasaje con la samaritana ya esta mujer se ha devuelto allá al pueblo se queda Él con los discípulos y les dice no decís que faltan tres meses para la cosecha levantad los ojos está madura la mies y estos pobres tipos levantaron los ojos y no entendieron nada que esa fue una de las grandes cruces de Cristo ¿no? tener que hablar a los que poco la entendían al final cuando ya le quedaban horas de vida dijo yo tenía mucho más para deciros pero es que no podéis con ello eso fue de los dolores grandes del alma de Cristo ese dolor se alivia un poco con los corazones contemplativos que gastan tiempo junto a Jesús queriendo escuchar lo que Él no pudo decir pues bien lo de ver con los ojos de Jesús también es aprender a ver los signos de los tiempos ¿qué me está diciendo este tiempo en el que vivimos las angustias las preocupaciones las tendencias las noticias ¿qué me dicen? ¿cómo puedo leer esto? no con los ojos tal vez egoístas ambiciosos mentirosos del mundo ¿cómo puedo verlo? con los ojos de Jesús la cadena de televisión Cristovisión que existe en Colombia en la cual yo tengo un programa esta es propaganda gratuita no remunerada mi programa se llama Al Tablero con Fray Nelson ese fue el nombre que se les ocurrió bueno esa cadena tiene como lema para ver el mundo con los ojos de Jesús entre los dones del Espíritu Santo corresponde al don de ciencia esto que estamos diciendo el don de ciencia es el que da ese mirar la realidad la propia historia lo que acontece en el mundo a la manera de Dios don de ciencia de los siete dones que se mencionan del Espíritu Santo el don de ciencia entonces pidamos al Señor que nos dé ese don que podamos vernos así que distinta se ve la vida que distinta que podía decir Pedro el de Galilea cuando miraba su vida que podía decir bueno yo a estas alturas de la vida que tengo una suegra bueno esposa también suponemos pero curioso que de la esposa no se dice nada en cambio la suegra si se subraya la suegra que tengo yo una suegra una barca un trabajo que distinto lo que Jesús ve en él Jesús ve en mí algo que yo no veo Jesús ve en mí no solo lo que soy sino lo que seré y si yo tengo algo en la mirada de Jesús empiezo a mirar a las personas no solo como son sino como pueden llegar a ser y esa mirada es una mirada de esperanza y es una mirada que acompaña que anima que acaricia es una mirada que tiene ternura que tiene amistad y que tiene poder que Dios nos conceda esa mirada fíjate como el arco que hemos trazado finalmente nos va llevando casi casi a esa expresión que no me gusta creer en el hombre no, uno cree en Dios pero fíjate como si realmente tenemos la mirada de Jesús aprendemos a mirar a la persona como ayudándole a que pueda creer a ver creer en sí misma no en el sentido que retire su fe de Dios sino que tenga confianza de que si puede salir adelante que con la ayuda del Señor puede crecer puede superar sus límites oye cuánto necesitamos esa mirada también en los conventos también en la vida religiosa tantas veces la mirada es una mirada cruel una mirada indiferente una mirada como que ya tú a donde ibas a llegar ya llegaste genio y figura no Jesús ven ni algo más puede darle risa a mucha gente pero Jesús ve en mí un santo que qué pues sí Jesús ve en mí un santo ve en mí una santa lo ve lo que no veo ni yo lo que no ve nadie lo que no vio ni mi santa madre porque a veces las mamás no le creen a uno pregúntamelo a mí a veces las mamás hubo cosas que mi mamá me decía mi mamá decía yo te lo voy a creer porque eres mi hijo pero no se lo creería otro ella tenía su desconfianza era muy pegada muy pegada a la tierra y a mí no me van con muchos vuelos yo lo que pueda aquí ver y comprobar y darme cuenta lo que no ve ni mi santa madre eso ve Dios eso ve Jesús y así aprendemos a mirar a las otras personas y así se va construyendo comunidad lo cual deja introducida nuestra última sesión que será precisamente sobre la fe en la iglesia gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén y al Espíritu Santo 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 como era en el futuro